Muchachindes, los chamaquitos, Wanda peratma, para llaman de ensinear samnaka, Paricutinis, inbile con senarichak, Enguizarinka, Handioh Pakarask. Ihaniopakarashuparapeis, Manatiskiah, anioharaskiah, Todo por izama, mandola, rananchan, Muchis familiaris, paskura, aronia, Xanaguznita, mascalifornia, Xikaka, misuri, hasta yasunis, Nomensa, wanda, paskuchido, arindi, Masariska, huilas, dami, kurin. Ka migracion, dikwa, angustia, Ka no jazis, na ni liantania, Papa, nga mamani, kamkuzan ursenta, Ka hujidwaridi, jwambo, janta, stia. Ka migracion, dikwa, angustia, Ka no jazis, na ni liantania, Papa, nga mamani, kamkuzan ursenta, Ka hujidwaridi, jwambo, janta, stia. Kuanda, peratba, para Tata, ruan, Tata, huicho, y Tata, israel, Red binacional de purépecas migrantes. Ánimo! Y haño pa' caras, para peiria, Ma no jazis, que haño caras, ya. Todo por esa, mandor a la dancha, Muchis familiar, mis pas, por argunia. Ka migracion, dikwa, angustia, Ka no jazis, na ni liantania, Papa, nga mamani, kamkuzan ursenta, Ka hujidwaridi, jwambo, janta, stia. Hasta Chicago, Radio Cuchar Guandacua, Para la locutora Nana Esa, Cajochka. Estudio, Taquipunzi.